También el Papa se reunió con miembros del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y de la familia. Ha hecho además una advertencia sobre las ideologías. En un encuentro con miembros de la comunidad académica del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y la familia, el Papa describió a las familias como parte integrante de la vida cotidiana. La familia no es una ideología, es una realidad. Y una familia crece con la vitalidad de la realidad. Pero cuando vienen las ideologías a explicar o a verniciar a la familia, sucede lo que sucede, se destruye todo. El Papa también destacó el papel que juegan las familias en la misión de la Iglesia. Dijo que combinan la teología con las acciones concretas. La misión de la Chiesa solicita hoy con urgencia la integrazione de la teología del legame conjugal con una más concreta teología de la condición familiar. El Papa Francisco alentó a las familias a combatir la Guerra Fría actual y destacó la importancia de ser profetas de la esperanza y no de la fatalidad.